Esto es todo, ahí estamos una vez más con el buen Alex Lara Monroy que está en el lado izquierdo de su pantalla. Vamos a presentarnos como se debe mi buen Alex. Así es, venga, venga. Con nuestras plecas que mucho trabajo nos costaron. En full de pantalla, ahí está Alex Lara Monroy. Hola amigos. En Twitter y en Instagram pueden seguirlo. Y por acá está su Servivar, Rugalán R. En Twitter. Y pueden seguirnos como en este momento lo están haciendo, espero, vía Facebook Live en facebook.com diagonal gástrico y pueden comunicarse con nosotros en directo en este momento en Twitter en arroba el gástrico. Y ahora sí mi Alex, a lo que nos truje después de una semana de haber tenido a los fonqueros de Fuchsia. ¿Cómo te fue esta semana, este fin? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo de nuevo? ¿Cómo estás? Muy bien, Ro. Pues ya sabes, ¿no? Esto del regreso a clases. Pues a los que damos clases siempre nos pega un poco, ¿no? Pero bien, bien, todo chido. Pues ya mucha actividad en esta semana de regreso. Y pues ya sabes, es día del niño. Bueno, va a ser día del niño. Este, pues hay que sacar al niño que tenemos adentro, ¿no? ¿O qué? Pero la neta, a los que dan clases también les va muy chido, ¿no? Tienen, tienen descansos como los tienen los chamacos. Exacto, sí, te tocan vacaciones. Sí, te tocan vacaciones, te tocan, este, las de verano, las de semana santa, las de diciembre y, pues, todos los días feriados. Uf. Entonces, pues, no, no, no me quejo, la verdad. Muy, muy bien. Hasta el cinco de mayo, que no es oficial, seguramente les toca. Sí, no, pues, te toca hasta el día de la virgen y todo. Ja, 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 ja. Qué chingo. Así que, bueno, pues, todo muy chido y, y, pues, aquí continuando con, pues, revisando las escenas de, de, de la ciudad, ¿no? Ahora vamos a tener un programa donde hablaremos un poco del teatro que no lo habíamos tenido en, en el programa y yo creo que siempre es necesario abarcar lo más que se pueda y, y ahora el, ahora le toca al teatro. Sí, una escena bien importante y que es, yo creo que de las menos atendidas por el público en general, al menos en la Ciudad de México, no me quiero imaginar en otros estados, ¿no? Hay mucha gente que, yo creo que, digo, no sé, no quiero decir una estupidez, mejor dejamos a nuestra invitada que lo diga, pero hay un. Dilo, dilo, ya, ya, ya dijiste. Ha de haber como un setenta por ciento o más bien un treinta y tantos por ciento de la población es la única que ha ido al teatro. O sea, sí hay un chingo de gente que nunca ha ido al teatro. Sí, bueno, yo, yo creo que lo, lo que pasa es que siempre pasa que te llevan en las, en la primaria a ver, este, ya sabes, que llevan a toda la, a toda la primaria a ver una obra de teatro malísima. La que nieves. No, deja eso, una tragedia griega o, o algo así como, como mal montado y en condiciones, este, ya sabes, en el sol y todos los niños están ahí insolándose y yo creo que esas experiencias en las que te llevan a ver obras o obras así para prevención del SIDA o no sé. Yo creo que uno tiene muy mal, muy malas experiencias de cuando es pequeño en el teatro y, o sea, bueno, fuera que siempre te llevaran a ver, este, pues el Rey León, ¿no? O algo así. Pero no, te tocan puras obras, este, que le, que no sé, pues tienen ahí arreglos con los maestros o qué sé yo. Entonces a la mera hora uno recuerda ahí el teatro como uf. Entonces por eso uno no va después, pero la verdad es que hay cosas muy buenas y, 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 y ya que uno se mete a este mundo del teatro como que empieza a experimentarlo. Resulta que, que este, pues que te llega más que cualquier película, este, está al nivel de cualquier concierto de rock o de cualquier concierto de música clásica, o sea, te, tiene una presencia y una manera, una capacidad de meterse hasta tu, tu, lo más adentro de ti para comunicarte cosas, ¿no? Está bien, bien, bien chido y pues qué bueno que vamos a tener ahora, este, una, una persona, una actriz que está muy metida en esto del teatro para que nos, nos oriente, ¿no, Ro? Sí, no vamos tan lejos, la, 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 la ganadora de Óscar es La La Land, pues es, es un musical, güey. Exacto. Exactamente. Vamos, vamos, hay, hay referencias muy grandes, pero sí, mira, en lo que le llamamos. Venga. ¿Qué me parece si ponemos la, la grandiosa portada de Gástrico que no encuentro? Por ahí debe estar, Ro, por ahí debe estar, por ahí debe estar. Aquí está, en lo que le llamamos, digo, para que no se vea ahí nomás, este, nuestra cara, ¿no? Ahí diciendo nada. Mientras, no sé si te acuerdas de algunas, algunas puestas en escena, traspasadas a otros ámbitos como música o televisión, o, bueno, ya dijimos La La Land, que la verdad no sé si sea una obra de, una obra de teatro, pero, Moulin Rouge. Pues, sí, sí, yo me acuerdo que yo, yo de las primeras buenas obras que fui a ver, fue Anita la huerfanita, digo, en una onda como muy infantil, pero pues, habré tenido yo como diez años, y la neta es que fue, yo creo que me pegó y dije, guau, o sea, digo, estará muy ñoña y muy, y lo que quieras, pero, pero bueno, es un buen argumento, el desarrollo es, o sea, es un clásico, digamos, de los musicales, y la rola, pues, te quedas y, o sea, toda la vida, ¿no? Ya sabes la cancioncita esa de, de Anita la huerfanita, ¿no? La neta, no me acuerdo, pero si nos la cantas, es la de, ah, ¿cómo va? Eh, la del sol mañana. Ah, claro, güey. Todo el mundo la tiene, todo el mundo la tiene, claro. O sea, igual no sabes la letra, pero, pues, la tonadita, no manches, o sea, siempre, siempre por ahí la escuchas en algún momento de tu vida. Sí. Sí, pero bueno, pues, ya, a lo mejor estoy hablando. Ya tenemos a Karen. Sí, yo creo que ya estoy hablando de más, vamos a dejar que, que nos ilustren. Que Karen Alicia nos ilustre, vamos a aparecer en este momento todos en pantalla, felices. Ahí, ahí estamos muy chuecos. Hola, Karen, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal? Ella es Karen Alicia, Karen Alicia es tu nombre artístico. Sí, es mi, es mi nombre y es mi nombre artístico. O sea, Karen Alicia es como nombre y apellido. Pues sí, algo así. Es como Rafael. En realidad es típico que estás en la escuela y te dicen que tienes que tener un nombre artístico que pegue, pero pues yo era así como, puta, no sé, ¿cómo? Me llamo Karen Alicia y ya, y como que todo el mundo empezó a decirme así. Ajá. Y pues ya, en realidad me, me, me latió. Ah, pues está buenísimo. ¿No? ¿No? ¿Cómo ves, Alex? ¿Es mi nombre? Está, está muy bien. Yo creo que sí puede pegar. Yo creo que ya pegó, ya cuajó, ¿no? Ya está cuajando, está cuajando. Ahorita podemos aventarles todo el currículum de Karen y para que vean que ya cuajó. O sea, lo que pasa es que ya ves que, ya ves que hasta que, hasta que te haces famosón. Ajá. Ya, o sea, todos los nombres son, son horrendos hasta que te haces famoso, ¿no? Y hasta el peor nombre dices, no, pues sí, está bueno, pues es que sí, con ese nombre artístico, ¿cómo no iba a pegar, no? Pero la verdad es que, o sea, además tienes la actuación, yo supongo, ¿no? Digo, en realidad a mí me daba como un poco de, pues no sé si de duda, porque pues muchos me decían, no, es que cómo no tienes apellido, o sea, no es posible que tu nombre artístico no tenga apellido, o sea, eso es muy egocéntrico, y yo por un lado pensaba, o me decían que no tienes padre, y yo, o sea, no entiendo ese concepto machista, ah, pero, este, pues es mi nombre, mi padre decidió nombrarme Karen, mi madre decidió ponerme Alicia, y pues soy Karen Alicia, y sí tengo madre y padre. Ah, está buenísimo, además, digo, al final sí hay bandas que se llaman Arctic Monkeys, así dices, no mames, ¿de quién va a pegar con ese pinche nombre los changos del Ártico? Exacto. Pues quedan, cualquiera con su nombre, pues. Exacto, güey. Entonces el Fer de Maná le pone un hacha intermedia para que suene Fer. Claro. Exacto, o los que tienen puras consonantes, ¿no? Que parece así, este, que tecleaste así random en el teclado, ¿no? Cotorrol como Homero Simpson. ¿Sí los oigo? Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Muchachos, ahora sí, a lo que nos truje. Karen, bueno, es actriz, y es más cosas, pero no la quiero presentar yo, quiero que se presente ella en lo que nosotros, si nos dices antes, ¿en dónde podemos ver en este momento una cuenta de redes sociales pública? Un Instagram. Sí, pues lo que más uso es el Instagram, y me pueden encontrar como Karen Alicia guión bajo. Karen Alicia guión bajo. Y mientras nosotros vamos a buscar esa red social, pues, cuéntanos quién eres, qué haces, y más allá de, pues, el triste, así nada más de que yo te presente como, ah, esa actriz sí, qué buena onda, ¿tú qué onda? ¿Cómo te escribes? Pues, ¿quién soy? Es como una pregunta así, este, ontológica, ¿no? O sea, no sé si pudiera contestarla así, pero puedo describir lo que, lo que he decidido ser, en estos, no voy a decir mi edad, pero en estos, dejémosle, en estos 30 años de mi vida, pues, yo soy actriz egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral, que es la escuela de teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes. Sí, sí, se estudia para ser actor. Sí, claro. Y, bueno, previamente yo, mi vida dio un giro de 180 grados, porque yo decidí empezar mi vida universitaria siendo científica, y me dediqué a estudiar la carrera de química en la facultad de la UNAM, este, bueno, la facultad de química de la UNAM. Ok. Terminé, y, pues, en el proceso de querer ser química y no saber qué onda de mi vida, pues, me incliné más por el teatro, por las artes escénicas. Y justo yo le digo a todo el mundo que entendí la ciencia hasta que estudié teatro. Creo que esa es una de las grandes virtudes del arte, que te ayuda no solo a expresarte, sino a encontrar respuestas o más preguntas sobre uno mismo y sobre la vida. Y yo, la verdad, es que sí entendí la ciencia hasta que estudié teatro. Justo lo que leo en tu Instagram. ¿Artísticamente científica? No, científicamente artista y artísticamente científica. O sea, ¿tú sí podrías relacionar al 100% algo histriónico esta carrera con algo, pues, no es matemático, pero al final es como una ciencia? O sea, ¿cómo nos explicarías esta parte de que entendiste la ciencia hasta que estuviste en el teatro? Pues, lo entendí porque siento que hay muchos puntos de encuentro entre cómo funciona la materia, las moléculas, la naturaleza, y cómo funcionamos nosotros en la sociedad o con otras personas. O sea, hay reacciones químicas que podrían ser reacciones sociológicas totalmente. Sí, siento que hay muchas relaciones en el comportamiento químico y físico de la materia y de lo que estamos hechos nosotros también con respecto a otro ser humano. O sea, yo ahí encuentro muchos puntos de encuentro. Y no sé, curiosamente, como en esta parte espiritual y artística, pues, en la ciencia es como todo el tiempo estás buscando algo, como resolver un misterio o encontrar una respuesta a un problema que te planteas. Y en la vida es igual, o sea, no sé, siento que todos los días estamos a prueba y error y en la ciencia es igual, o sea, todo el tiempo estás a prueba y error igual, experimentando y buscando y estás de terco. Y sí, siento que también es como la ciencia es como muy filosófica también, como el querer buscar, el querer buscar algo. Y el arte, finalmente, también estás buscando una respuesta de algo o preguntas o... Sí, es la búsqueda. Siento que la búsqueda es un punto de encuentro. Ja, ya me puse muy acá, muy profunda. No, está buenísimo. Está muy interesante. ¿Sabes a mí qué es ese error? Yo, por ejemplo, cuando escucho lo que está escribiendo Karen, se me hace mucho cuando también los escritores, creo que les pasa mucho esto, que ellos tienen que incluso meterse en la vida o en los personajes que van a escribir. Yo creo que los actores tienen mucho de eso, que tienen que, con cada personaje, como eniscuirse en su vida, en su actividad, digamos. Si son doctores, se meten a investigar qué es lo que hace un doctor, cómo lo hace. Y como que tienen que saber y empaparse un poco de todo, ¿no? Y yo creo que, en este caso, la ciencia, pues también, para interpretar algún papel de algún científico, pues qué mejor que saber un poco de todo y de empaparse un poco de otro ambiente, como la ciencia, para interpretar otros papeles, ¿no? No sé qué opinan. Sí, pues es que evidentemente, bueno, no evidentemente, te vas dando cuenta como que el actor finalmente también sigue un método y sigue ciertos pasos para encontrar cosas. Y yo siempre digo que relacionando esto de la química y el arte, yo siempre pienso que un actor es como un científico del ser humano, como que siempre está en búsqueda de cómo se comporta un ser humano en ciertos ambientes, cómo reaccionaría a tal cosa, cómo es su carácter, su personalidad, qué le gusta, igual, o sea, tú le pones a un, como este experimento que hay, muy filosófico, espiritual, que le ponen a ciertas moléculas de agua ciertos tipos de música y responden de cierta forma para, pues sí, para hacer, para crear ciertas estructuras químicas. Y finalmente nosotros también reaccionamos ante ambientes, ante música, hay música que te gusta, hay música que no te gusta, y pues tienes que como encontrar eso también en tu personaje, pues, ¿no? E incluso, digo, no solo los actores, va desde, digo, la creación de personajes, el diseño de personajes, el perfil de un papel, ¿no? Que ya, digo, no sé, a veces no se ve algo tan profundo en, por ejemplo, que me toque en telenovelas mexicanas, ¿no? A lo mejor es un papel muy vano y muy superficial, pero hay, hay series mexicanas, películas mexicanas donde, o de otros lados, en donde hay unos perfiles de personajes súper profundos, es, no sé, se me viene a la cabeza, Split de Shyamalan, con 25 personalidades, vamos, es una onda que el mismo escritor, el guionista, tuvo que aventarse ahí un, un trabajo súper grueso, ¿no? Sí, pues sí, es que es chamba también del, del guionista, del actor, del director, pero creo que también depende mucho del formato, o sea, muchas veces te toca un personaje súper profundo, no sé, sí, no, no voy a decir ahorita nombres, pero no sé, te, te toca un personaje súper profundo, pero es en tele y tienes dos días para hacerlo, y eso dos días es mucho, ¿no? A veces es, toma el guion, o sea, te tocan estas diez escenas, o sea, si es diez escenas en un día, y dices, puta, o sea, ni aunque... Ni aunque quisiera, ¿no? Ni aunque quisiera, exacto, ni aunque quisiera profundizar, pues no hay tiempo, pues, ¿no? O sea, el formato es, vas, vas. En cambio... Ah, está putada. El cine, por ejemplo, este, en esta película de Lincoln, este, ay, se me fue el nombre de este actor, Luis, bueno, él le, 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 le dijeron, aquí está, te proponemos esta película, y él dijo, ok, la acepto, pero necesito un año para preparar el personaje. No vamos. ¡Wow! Bueno, pero ahí, y se lo, se lo concedieron. Se lo concedieron y ganó el Oscar. Oye, una preguntota. Ahorita que entrabas en lo de, el ritmo de la tele, y, y entrando un poco más en la materia ya de, de lo que, de lo que les ha tocado como actores. ¿Eso qué, de quién es culpa? De, del, ¿es el formato o es la preproducción a veces tan mala en, en el país? O, o sea, es la producción, la televisora, la productora. Digo, no sé si eso le pase a Argos y le pase a Televisa. No lo sé. Pues, malos, bueno, malos productores hay en todas partes. O sea. Sí. Sí. Sí, y también depende de, de, del proyecto. Si es así un súper bomberazo, porque, no sé, se cayó tal programa, ya no tiene tanta demanda, este no funcionó. Híjole, son como muchos elementos que, que influyen, pues. O sea, sí hay producciones muy, muy malas, que, que arman sus planes de trabajo, que les cuesta el doble. Y, pues, sí. No sé. Depende. Qué, qué malos, qué malos a todos, Karen. No, no, no. No te toques el corazón. No. No, no, no. Pues, no sé, es como, es, 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 es difícil, es el, es el formato, es la, pues, la calidad humana. O sea, muchas veces a los productores se les olvida que tratan con seres humanos. Y, pues, sí, es, es, es feo. O sea, son experiencias un poco, pues, sí, no tan satisfactorias. No tan gratas, no tan gratas, ¿no? Oigan, y, a mí me gustaría, ahora que estamos, estoy viendo la información de, que, que Karen nos hizo favor de mandarnos. Veo que tienen, entre sus, eh, sus proyectos, entre los, entre los que hemos visto ahí proyectos, ¿no? Hay unos cortometrajes, hay, este, spots publicitarios, la muerte del hombre ardilla, que es una obra de teatro. O sea, hay varias cosas como, de pronto, este, que necesitan diferentes habilidades, ¿no? Entonces, como el programa se llama Escenas, nos gustaría que nos explicas un poco, Karen, cómo es, cómo es, eh, si hay una escena, digamos, de teatro en la ciudad como tal, se le puede llamar una escena, como lo llamaríamos tal vez en, en la música. Eh, o sea, existe una escena de, de teatro en México, ¿quiénes la integran o cómo está compuesta, cómo está conformada y qué, y cuál ha sido tu experiencia en, dentro de esta escena, ¿no? No, pues, la primera, respondiendo a tu primera pregunta, es, ¿si hay escena teatral? O sea, lo digo con un rotundo, sí. O sea, escena teatral en México sí lo hay y de excelente calidad. O sea, yo, yo me atrevería a decir que tenemos el, de los mejores teatros del mundo. O sea, es, refiriéndome a la escena, a los actores, o sea, todo el conjunto. O sea, directores, dramaturgos, o sea, es increíble la, la, la cantidad de talento que hay en este país. Y, y, compartiendo la experiencia que, que yo tuve, yendo a Nueva York a estudiar, o sea, yo, sin demeritar el trabajo de ningún actor que, que yo pude ver allá, o sea, yo realmente decía, es que en México hay mucho talento y hay, o sea, hay grandes actores y, y, como que a veces siento que hacemos menos el, pues, lo que es de, de, de aquí, pues, de nosotros. De entrada, pues, el problema que existe también de, de, de la escena, de teatro en México es que no, pues, la gente no tiene la cultura de, de, no, no la cultura, el hábito, el hábito de ir al teatro. Eso está difícil, ¿no? Eso es, eso sí, como que la, como que la gente no, no tiene como en el chip, ¿no? No, ir al teatro, eso, eso es algo que, que estábamos platicando justo al empezar el programa. Pues, justo es lo que te quería preguntar, Karen. Eh, vamos, le estaba diciendo a Alex que había, a lo mejor iba a decir una cifra estúpida, ¿no? Y que no sabía cuánta gente en realidad sí ha ido al teatro, ¿no? Porque hay mucha gente, creo que un porcentaje muy alto, lo leí hace varios meses, no lo recuerdo, que en realidad era, era arriba del 70% o del 60% que, de gente que no ha ido nunca al teatro, nunca, en su vida. Nunca. Es que creo que existe esa, ay, se me, se me fue como en español, ese, eh. Dilo en inglés, no importa. Mis Conception, o, ¿cómo se dice mis? Ese, eh. Sí, como, como esa, y esa idea errada de que, de que el teatro es caro. O sea, sí hay teatro caro, o sea, sí, sí, o sea, no, no lo voy a negar. Pero hay teatro muy barato y, y de excelente calidad. Por ejemplo, los días jueves, o sea, en, en los teatros de la UNAM, y en los teatros de, del, del, del Centro Cultural del Bosque, eh, de la Secretaría de Cultura, que están atrás, justo están atrás del auditorio. O sea, nadie sabe que ahí hay varios teatros de entrada. Y los jueves, los jueves son de 30 pesos, o sea, todavía más barato que el cine. Sí, guau. Y los teatros también que existen en el Centro Cultural Universitario de, de la UNAM, también 30 pesos, o sea, 30 pesos te lo gastas en, en una chela, no sé. Sí. Y la verdad es que son, esos, eh, lugares siempre tienen obras de teatro muy buenas, o sea, con excelentes directores, actores, dramaturgos, todo, o sea, ahí realmente pueden ir a ver la, la escena, la escena de teatro en México. Pero también existen los, pues, el teatro independiente. O sea, imagínense, es que es, es como, es como el absurdo, pues, ¿no? O sea, porque todavía el teatro de por sí es independiente, casi independiente en México, pero dentro de ese teatro independiente existe la escena independiente de, de, de teatro. Sí, o sea, está el indie y el main scene. Exacto. Oye, una preguntota, por ejemplo, por ahí, ¿por qué, por ejemplo, por qué no nos enteramos entonces que existe todo esto en el, digo, ya sería, digo, no, si es como la música sería mucho soñar en todo el país, en la ciudad de México, que existe todo esto en las ciudades, ¿por qué no lo sabemos? Yo fui alguna vez, ¿cuál es el Galerón? ¿Es lo que está atrás? El, el Galeón, ajá, el teatro del Galerón. Es el que está, uno de los teatros que está atrás de, del auditorio, justo. Ahí fui alguna vez, porque tengo una, una amiga, actriz, tengo varias amigas, actrices, y hace muchos años fui y conocí todo este tipo de lugares, ¿no? Pero, si no, la verdad es que ni me entero, ¿no? O sea, en la escuela no te dicen, la educación artística, ¿de dónde, por qué no nos enteramos de todas estas cosas que existen en, en la ciudad, ¿no? Por lo menos. Sí, pues es que siento que la difusión teatral es también pobre, pero siento que también, ese, ese es un problema creo que un poco más profundo, o sea, que proviene del semillero. O sea, nosotros en la escuela, pues sí, nos enseñan cuatro años de, no sé, de movimiento, de canto, de, de materias, este, de, pues de pensamiento, historia del arte, pero jamás nos enseñan cómo difundir o cómo gestionar nuestros proyectos. Y, y entonces creemos que, que salimos de la escuela y que, pues que ya por obra de arte, de magia, perdón, va, va a llegar, se va a llenar tu, tu función. A ver, hordas de fans. Pues, exacto. Y, y pues no, o sea, tú, tú también tienes que, pues en la realidad, tristemente, es que tú también tienes que gestionar eso y, y difundir. Y al actor, pues de repente le cuesta trabajo. Y, pero hablemos de esto en el, en el último, en el, de los casos, ¿no? Digo, no en el último, porque, pero también es chamba de uno mismo, ¿no? Como promover sus proyectos. Pero me imagino que también hay algún fomento, apoyo, que brinden, no solo el gobierno, ¿no? Instituciones públicas. No sé, ahora con la onda del, del Kickstarter y todas estas cosas que están, no sé, no sé si haya, o sea. Pues, pues ahora está muy de moda el, los Kickstarter y las fondeadoras, como el, ¿cómo se llama? El crowdsurfing o, ¿no? Sí, sí, sí. Crowdsurfing. Crowdsourcing. Ajá, crowdsourcing. Sí, crowdsourcing es lo que hacen en los conciertos de Alex, que van encima de toda la gente. Eso está bien chido, ¿eh? Eso. Cuando se avienta a comentar. Cuando se avienta a comentar, está padre. Pero, por ejemplo, ahora. Yo lo he hecho, dice Alex. Lo recomiendo. Ya sé, es el sueño de todo artista. El crowdfunding, por ejemplo, en el teatro ahorita. Pero, vamos, es como, hay algo como el cine, como el fidecine. Perdón, Alex. Como que yo veo que son proyectos como, como un poco más, ¿sabes? Como que yo lo que he visto a veces en el teatro es que, como que el círculo es muy cerrado, ¿no? No sé si les, si les, si te pasa a ti, Roque, que cuando uno va a una obra, como que ve a muchos, este, como, como actores, ¿no? Como del, del medio. Y no es como que vayas y te encuentras a tu amigo de la, de Godínez de la oficina, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me sucede con el, con el teatro que no pasa mucho en la música. A veces la música es de, ah, mira, me encontré a Fulanito, que es, este, pues, no sé, ¿no? De ahí de, de la escuela. ¿Sabes? Como que me, me pasa como que en el teatro es como de, sí, yo vengo aquí a ver el teatro porque soy actor y como que conozco a Fulanito y Sutanito y yo sé de qué trata la hago, o sea, como que eso es lo que me, me pasa a mí con el teatro. No sé si a ti también, Roque. Pero puede ser un poco de lo que decía Karen, lo que viene de la mano de la creencia mala de que es caro, ¿no? Al final una canción es accesible en la, en la FM, ¿no? Que al final es gratuita. Claro. Prendes un radio y ahí está, ¿no? Digo, no lo sé. Y el radio es un factor. A lo mejor viene por ahí, ¿no? Sí, pues, yo, o sea, es que, bueno, ustedes no me van a dejar engañar, pero, o sea, es como cuando las bandas, tengo ahí el foco, horrible, pero es como cuando las bandas, pues, o sea, las bandas indies, pues, dan concierto en algún lugar, pues, van solo sus amigos y ese es el problema también en el teatro, que, pues, hacemos teatro para teatreros y, y, pues, no, el chiste es que vaya otro tipo de público, o sea, que, que creemos, que creemos de crear otro tipo de públicos más diversos, o sea, no solo hacer teatro para teatreros, que, pues, que no, bueno, no sé, no, no. Sí, no, 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 no es lo, no es lo óptimo, ¿no? No es lo que buscan al final, ¿no? Al final los músicos quieren que mucha gente escuche su música, si no, serías Dream Theater y solamente iría güeyes del conservatorio, ¿no? A ver, te toca. Exacto. Pero, entonces, en este caso, por ejemplo, yo vivo en una colonia donde hay un chingo de teatros, chingo, está el de la, el de la ANDA, está el de aquí de Rosas Moreno, entonces, ahí vivo en la San Rafael, ¿no? Y hay teatros por todos lados, ¿no? Por todos lados. Pero, en algunas ocasiones, sí he visto que las funciones pueden ser más caras que cualquier cosa que se te antoje el fin de semana, ¿no? Sí. Y algunas, la neta, no están muy buenas, como Los Hijos de Trump, o una que está ahorita como puras, puras chavas. En serio, era una obra, no sabía, pero no se me antoja. Había una obra de Los Hijos de Trump. La que ganaron con el nombre, güey, ¿qué me ha querido ir a ver eso? No, pues eran Los Mascar Brothers, güey, imagínate. Ah, ya tengo. Para empezar, estaban Los Hijos de Trump, luego, ahí, en ese mismo teatro que está sobre José Rosas Moreno, Rosas Moreno, está, creo que es Aldama, el teatro Aldama. Está ahorita otra que es Hijas de su Madre, algo así. Y que dices, es un teatro grande. Y trae luego producciones que están un poquito mejor, no sé, hoy no me puedo levantar, no sé qué tal esté, pero asumo que está un poco mejor que Los Hijos de Trump, aunque sea un musical, ¿no? Entonces, luego no te dan ganas de ir a ese tipo de cosas. Claro. Pues sí, es que también depende de... de que otra vez, como el formato de si es teatro comercial, si es teatro independiente, es teatro, pues, o escolar, o teatro cultural, pues sí hay diferentes... pues sí, ahora sí que hay para todos. Y pues... yo, pues a mí me gusta más como el independiente, el cultural, el... pero no hago menos el comercial, porque finalmente... bueno, no es algo que yo consuma mucho, pero también de repente es bueno ir como para ver qué está sucediendo en la escena mexicana, también comercial, o sea, es como en la música, o sea, finalmente también hay... está los cuarenta principales, está, ¿no? O sea, como está 106.5, pues... Sí, lo más masivo, ¿no? Exacto. Pero creo que también, pues es que al público hay que enseñarle a pedir, también. Y el problema, pues eso viene también desde la escuela. O sea, hay países en donde ya el teatro es una materia obligatoria, o sea, ya es parte del... 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 de la plantilla, pues. Y... Eso está buenísimo, eso está buenísimo. A mí me hubiera gustado mucho que hubiera en... ¿Sabes, Ro? En vez de las clases de... de flautita... La flauta de pan. Que nos tuvimos que soplar todos en la... en la primaria secundaria. Ajá. Pues mínimo una... una obrita de teatro no hubiera estado mal, ¿no? La verdad es que sí, o sea, en lugar de los profes barco que te aventaban las películas con... con Willis o quien quieras, güey. Pues si te entran... Pero ¿sabes qué? También ahí entramos en otra cosa, que no sé cómo veas, Karen. A veces el teatro escolar lo asociamos con mal teatro, ¿no? Sí. Hay un teatro aquí sobre Antonio Caso, casi esquina con Insurgentes. Ok. Que hay una obra... Bueno, mucho tiempo estuvo una obra con Ivón Montero y era Blancanieves y tenía así toda la onda como sexual, ¿no? Y así con una faldita y así los enanitos, ¿sabes? Era Blancanieves y estaba muy sexual y decías... Esa es una película, Rota, te estás confundiendo. Estaba en el Teresa, ¿verdad, güey? Sí, esa es otra, esa es otra cosa. Bueno, estaba ahí y todos los fines de semana veías un mar de chamacos, bueno, de adolescentes o de prepa saliendo, ¿no? De ese teatro con Ivón Montero, pues seguramente es bien guapa, pero... Pero pues en una obra que quién sabe que te deje, ¿no? Es que es súper complicado hacer teatro también en este país, primero por las condiciones y después ya que tienes todas las condiciones, o sea, tener al público ahí, digo, es responsabilidad del actor, pero muchas veces pues no, insisto, no tenemos como el hábito o la cultura de ir a ver pues personas en vivo, o sea, como que preferimos el cine o preferimos un concierto, como que nos cuesta un poco de trabajo ver la vida en lo teatral. Y si te toca una, o sea, es muy frágil el teatro porque te toca una mala obra y si era la primera vez que ibas al teatro, o sea, ya, ya, ya valió mal eso, o sea, el detallado. O sea, esa persona ya no vuelve, o sea, es un público que perdimos para siempre. Y es como los bancos, ¿no? Igual a uno te tarda mal y no vuelves a hacer nada con el teatro. Exacto, exacto. Sí, no, o sea, por eso como que, por eso se estudia, ¿no? Se estudia para ser actor. Digo, yo asumo que estos güeyes estudiaron en el CEA o no sé, ¿no? Pero no sé. Claro, claro, los de Televisa, ¿no? Sí, sí, claro, el CEFAC o el CEA. Creo que el problema también con el CEA, pues es que finalmente hay muy buenos maestros ahí, o sea, yo sé que hay muy buenos maestros porque también son maestros que dan clases en las mejores escuelas de teatro, pero el problema con el CEA es que es una empresa, o sea, el objetivo de su escuela es, pues es finalmente un negocio, es que venda y que la gente consuma sus programas. Sí. O sea, son un producto, o sea, finalmente, o sea, a mí me tocó una maestra de la carrera, nos tocó, bueno, nos dejó de tarea ir a ver un examen del CEA. A lo personal, a mí no me gustó, pero se ve que son actores que están trabajando, pues, ¿no? O sea, si hay trabajo, si hay disciplinas, si hay clases. Exacto, pero finalmente sus exámenes son, porque los va a ver unos cuantos productores, y la realidad de ellos es que los productores dicen este sí, este no, este sí, y ya, o sea, de no sé cuánto sea el número de sus alumnos por generación, pero, o sea, dos o tres son los que van a ser un protagónico en una novela, porque, pues, son desechables, o sea, porque no. Son como las fuerzas básicas, ¿no?, de la América. Me imagino que tienen que pagar, güey. Digo, perdón la comparación, ¿no?, pero, pues, para, para gente que no somos de teatro, pues, para ponerlo en términos fáciles. Sí, no hay que querer, quiere debutar en primera división, y digo, no sé nada, pero rumores hay de que pagan, ¿no?, o de que prestan, o el machismo en el, en el país, vamos, para chicas. Todos quieren ser el chicharito, güey, pero, puta, pues, del chicharito, antes de él, pues, tuvieron como cuatro mil, y ninguno pegó. Oh, no, y su familia era futbolera, güey. Me imagino que algo pasa igual en el teatro. Esa es otra. Son hijos y nietos de, de actores, o de productores, o. Yo no sé si Gerardo Quiroz tenga hijos. ¿Qué? Gerardo Quiroz tenga hijos, o, o algo así, o a lo mejor los mete a jugar en todas sus obras. No, pero, ¿quién, quién? El que salía como soltero. El que salía, sí, Miguelón, o no sé cómo se llama. Ah, oye, papá se entera. Qué buenos recuerdos, oye. Él es un, según entiendo, un productor choncho, ¿no?, del mainstream. Sí, pues, él puso una escuela que ya desapareció. Estaba enfocada más como a los musicales. Pues, sí, no había tantos alumnos. La escuela de Javitos Espejel. Exactamente. También es muy famosa, ¿no? Sí, hay varias, hay varias. La Casa Azul, la del, la de, ¿cómo se llama este señor? El, el, que es muy feo, muy alto, muy delgado. Ah, Luis Felipe Tobar. Ah, su escuela también. Sí, esa está un poco más. Ah, yo pensé que Jorge Falcón. No, güey. No, pues, o sea, finalmente, las escuelas así más importantes del país, bueno, pensando en aquí, en la ciudad, pues, sí, son la ENAT, Orgullo ENAT, la de la UNAM, que es el Centro Universitario de Teatro, la Casa Azul, que es una escuela, es particular, pero es muy bueno. Es de Argos, sí, sí, es, es, es muy buena escuela también, y, pues, está también la Casa del Teatro, que está en Coyoacán, está también el Instituto Ruso. ¿El ruso, que también enseña cine, también hace buenos actores? Sí. Órale, muy interesante. Muy bien. Solo que es muy cara. Me imagino. Uh, sí. Sí, es muy, muy, muy cara, y creo que, creo que sus generaciones, pues, por lo mismo, no son muy grandes. Claro, y, por ejemplo, ya, ya estuvimos desmenuzando la, digamos, los... La escena. La escena, ¿no? Los problemas que podemos llegar a tener, este, si queremos estudiar teatro o si queremos ir a ver una obra, pero ya enfocándonos en lo, en lo que ya está sucediendo, en lo que ya superaron esos problemas esos actores, ¿cuál sería una recomendación, este, actual para la gente que, que quiera ir a ver una obra y que diga, yo nunca he ido al teatro, pero voy a ir y escuché a Karen Alicia en este programa y voy a ir para que, a partir de ahora me guste el teatro. ¿Qué hay, por lo menos ahora, en esta época, para ir a ver, qué nos puedas recomendar? Y, y sobre todo, antes, perdón, sobre todo, justo lo que dice Alex, una recomendación, y algo que estaría bien bueno también, además de eso, ¿en dónde pueden seguir buscando recomendaciones? Claro. Exacto, exacto. Pues, a ver, me preguntaron muchas cosas. Ok, primero la de Alex, una recomendación. Perdón, bueno, con calma, con calma. Sí, guau, guau, guau. Pues, creo que la, la primera clave es ubicar los espacios, ubicar los espacios teatrales más importantes que hay en México, y que son, pues, de escena independiente, o del gobierno, que tienen muy buena cartelera. Pensando así. ¿Eh? ¿Perdón? ¿Qué serían? Ajá, que serían, pensando en zonas, no sé, si, si vives por el, por Coyoacán, pues, abrió un nuevo espacio que se llama la Titería. Ok. Sí, este, ¿cuál, cuál hay otro más por aquí, por Coyoacán? Está, obviamente, la Capilla, este, si te gusta más como, que está en la calle Madrid, y la Capilla tiene tres espacios. Este, tiene, este, tiene la Capilla, tiene la Sala Novo, que acaba de, pues, que es muy nueva, pero que tiene muy buenas cosas. Y tiene, si te gusta más el cabaret, y te gusta, no sé, ver un espectáculo tomando. Eso, 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 siempre ayuda, ¿no, Ro? Exacto. Claro. Hay que hablar. Más, más, más. Hay que hablar. Y la Sala Novo, también. Eso, pensando, como acá en el sur. Los sureños, para los sureños. Bueno, también está Teatro en Corto, ahí también, en, en Coyoacán. Después, si, si estás ya más por la Juárez, eh, yo, es altamente recomendable, y no. Para la banda Godínez. Exacto. Eso. Exacto. Y no, claro. Ya está bien gentrificado, eh, no te creas. Ya sé. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, puro empresario, ¿no? ¿O qué? No, puro, pues, puro extranjero y puro, güey, ya, puro community manager, güey, con dinero. Millenial. Sí, pues, nos toca la colita de lo Millenial, eh, no se hagan. Sí. Somos el último Millenial, entonces no podemos decir mucho. Nos van a subir la renta, Karen, pronto llegarán a mis lugares. No, por favor, no. Están a una colonia de llegar a mi rancho. Sí. Ya, 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 no te, no te creas de abrir una barbería por aquí y uno de yoga y yo con ganas de echarles cacas de perro ahí enfrente para que no vengan. Está bien feo, ¿no? Construyan aquí. Ya hay uno de cupcakes o algo así, ¿no? Todavía no, pero ya hay uno de pizzas argentinas y cuando llega esto. No, pues, ya. Ya. Ya hay una estética para gatos seguramente y así, ¿no? Hay, hay veterinarias, pero todavía no llegamos a tanto. Estamos combatiéndolos. Vamos a sacarlo. Pero nos iba a decir, Karen, sobre los de la Juárez, más hacia el centro, teatro hacia el centro. Oye, pero ¿sabes qué? Sí, me faltó uno del sur. Dino, sí. Que está dentro de la, dentro de la UNAM y que tiene de los precios más baratos. Este, es el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Ah, claro. Ah, claro. Dentro del Centro Cultural Universitario. Universitario. Pues, está el Sor Juana Inés de la Cruz, está la Caja Negra, está el, este, el Julio Castillo. Y, pues, esos, y, y está a punto de estrenar el carro de comedias. El carro de comedias es todos los sábados y es gratuito. Y es excelente, es excelente. Es para mí. Gratuito. Solo lo que, pues, el metro, les cuesta el metro y ya, o el metrobús y los deja ahí, de hecho. Perfecto. Por el centro, ¿qué, qué, qué nos recomiendas para los que estemos por ahí? Pues, está así, de los mejores que hay y que no es tan caro, está el Teatro El Milagro, dirigido por el, uno de los mejores directores de México, el maestro David Holguín, que de hecho, hoy y mañana tiene un ensayo general de una obra, este, que, que va a estrenar el, el día jueves, que se llama El Mercader de Venecia. Ok. Ah, ese, ese me suena. O sea, de, de Shakespeare. Ah, mira, con razón. Y es, este, o, o, bueno, hoy fue gratuito y mañana es gratuito también. Y se estrena, se estrena el jueves y, pues, va a tener ahí una temporada, pues, es bastante accesible los precios. De hecho, si vives por ahí, te hacen descuento. O tienes credencial de estudiante, también te hacen descuento. Sí. Ah, pues, está muy bien. Y, por ejemplo, para la banda, ya, ya sabemos que en el oriente nunca hay nada, ¿no? Pero, pero si vivimos en el oriente, ¿qué, qué, habrá algo por ahí? Digo, ya sé, no, no te quiero meter en problemas, pero. El, el, el oriente no es como por legaria. No, no, ese es el, es el otro lado, ¿no? Ese es el otro oriente. El oriente es como Iztapalapa, ¿no? Lagón, el, ajá, todo ese tipo de lugares. Pues, está, está, están los faros, está el faro de Aramón. Exactamente, los faros. Ahí, de hecho, tienen propuestas, este, también, apenas empiezan como, con sus talleres y, es, es una zona complicada, pero los, los faros, pues, hacen, pues, hacen esa, buen, buen servicio social, ¿no? Para, para las, es, 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 pues, sí, las zonas con, pues, sí, con menos recursos. Claro. Y los faros son muy, 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 muy buenas opciones. Hay talleres de teatro, de cine, de hecho están andando, están echando a andar el faro de Aragón, justo con cosas de cine. Pues por ahí, ¿qué más habrá? Digo, igual, ¿dónde podríamos, por ejemplo, entrar? Digo, ya sabemos que ahora con Google puedes buscar cualquier cosa y encontrar una cartelera, pero ¿cuál es un punto que tú dirías, aquí si entran pueden encontrar muchas obras muy baratas y muchas ubicaciones y recomendaciones? Pues se pueden meter a una que se llama cartelera de teatro, de .com.mx, y en esa, de hecho, en esa vienen hasta, mira, la voy a abrir para que vean. Bueno, no, tú la puedes abrir, ¿no? Sí, la estoy buscando, pero dice que no me encuentra el servidor. Sí, es cartelera de teatro, ponle cartelera de teatro. .com.mx .com.mx, perdón. Ah, .mx. Y de hecho ahí te van a venir hasta las zonas, mira, pero justo la que... Ahí la tenemos en pantalla. Alex me preguntó oriente, pero mira, curiosamente no viene ese. Justo, ¿no? Es que es una zona difícil. Sí, sí, es zona difícil. Teatros, zona centro, sur, poniente y norte. O sea que si entramos todos a cartelera de teatro, .mx, ahí podemos encontrar, pues, básicamente todo, ¿no? Mainstream, gratuito, independiente. Independiente, comercial, este, underground. Antes de pasar a lo que queremos escuchar, muchas más cosas de ti y que nos expliques de qué son estas fotos que estábamos viendo hace rato. Pero antes de pasar a esto, brevemente, ¿qué opinas del stand-up? ¿Es una forma de teatro? ¿Es comedia meramente o meh? ¿Son actores? Esa es mi pregunta. Es que hay muchos actores que se han vuelto stand-uperos. Sí, sí. O cómo le llamaríamos a los stand-uperos. Sí, 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 brevemente para tener tiempo para hablar más de ti. Pero, ¿qué opinas de estos? Mira, yo tomé un curso de stand-up. Órale, ¿a poco existe eso? Pues, tiene su técnica. ¡Guau! ¡Guau! Usted, todo lo que ven en el stand-up, no crean que solo es así improvisación y ya. Ah, es una rutina. Siguen todo un... Pues, sí existen, tienen una estructura, o sea, lo tienen preparado. Y hay quienes, con eso preparado, pues, ponen variaciones y son muy buenos improvisando. Hay otros que, pues, no tanto y siguen al pie de la letra su estructura. Pero, de que sí tienen una técnica y una estructura y de que sí se estudia, pues, sí. Hay quienes son, pues, ya ahora sí que cagados por naturaleza. Sí, lo que te iba a decir, que uno conoce así a varios amigos, ¿no? Sí. Que dices, güey, mejor... ...stando-pero. Exacto. Te nos fuiste a Alex, pero me imagino que decías... La ingeniería no es lo tuyo. Sí, güey. No, pero hay muchos que les pones un micrófono, o los pones una cámara, o los paras encima de un escenario... ...y blanco, güey. O sea, se vuelve nada, güey. Se hacen chiquitos, güey. Claro, claro. Sí, pues... Pues, sí. Yo digo que... No sé, la neta, no sé si los pueda llamar actores, la verdad. Pero finalmente están frente a un público... ...y se requieren muchos huevos para estar frente a... Muchos cerros. Perdón. Sí, claro. No, eso, eso, y además, este... Pues, me imagino que mucha experiencia también, o sea, tablas, como le llaman, ¿no? O sea... Claro. Que no te apaniques, ¿no? Sí, sí, la neta, sí. O sea, mis... Yo sí, mis respetos para los estando-peros, porque... Sí, pues, a mí, la neta, como que... ...sí me cuesta un poco de trabajo. Bueno, pero ahí está, en la opinión de... De Karen. Ahora sí, háblanos de ti, queremos saber de ti, de tus próximas presentaciones, o las actuales, y... Y que nos digas... Eh... Tenemos aquí fotos. Entonces, podemos ponerlas. No necesariamente nos tienes que decir de qué corresponde cuál, pero... Pero saber en qué estás ahorita, qué... Qué sigue, qué estás haciendo, o a lo mejor una obra de algún amigo tuyo productor, alguna amiga actriz, no sé. Cosas que nos puedas recomendar. Pues... Y háblanos de ti, sobre todo de ti, donde estés tú. Bueno, esa que van a ver ahorita, que estoy de monja, pues fue una obra que dirigió el maestro Martín Acosta. Y... Pues fue una experiencia muy buena. Aquí el músico presente hizo la música de la obra de teatro. ¿El buen Alex? Sí. Eso. Porque finalmente también, pues la música y el teatro, pues... Pues tienen también muchos puntos de encuentro, ¿no? Y hay... Hay este... Pues hay obras en donde la música es en vivo, y también es otra experiencia, es increíble. O sea, los músicos se vuelven también actores, ¿no? Este... ¿Qué otra? Pues acabo de terminar temporada en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Se llamaba La Muerte del Hombre Ardilla. Ah, ese es otro foro, ¿no? Que no mencionamos, pero... Claro. Está en el norte. En Tlatelolco, justo. Para los norteños. Centro Norte, sí. Centro Norte, sí. Sí, sí. Este, ahí me están viendo... Justo estoy viendo que están pasando una... De uno de mis personajes favoritos. ¿Quién es? Gregordo. Gregordo. ¡Órale! Tenemos varias imágenes tuyas aquí actuando. Y en este momento, ¿tú tienes obra? ¿Estás en alguna obra? No, justo terminé... ¿En algún algo? Justo terminé temporada. Y... Pues estoy en... En otros proyectos. Bueno, están por confirmarme uno. Pero apenas voy a empezar ensayos. Y... Tengo otros, pero... Son otros para... Para... Para cine y para... Para televisión. Y eso es pues ya también... ¿No se puede dar spoiler? Pues... Uno es un proyecto... Nada, bueno, sí puede ser. Mejor no. Mejor no. Bueno... Uno ya se filmó y está por salir en... Empieza... Es del Canal 11. Creo que no puedo decir mucho. Ok. Pero... Sí. Viene algo en el 11. Exacto. Muy bien. Buenísimo. ¿Qué más? Pues... ¿Qué más? Tú también estuviste curando la parte... Ahora que estuvimos hablando del FICTA hace muy poco tiempo... Estuviste curando la parte de teatro del FICTA. Sí. Así es. Sí, estuvimos en... Era... Yo y otra chica que se llama Adela Luna... Pues coordinamos el escenario de teatro... Y las actividades itinerantes... Pues tuvimos de todo... Tuvimos... Pues títeres... Tuvimos stand-up... Tuvimos... Pues obras de formato clásico... Tuvimos malabares... Tuvimos acróbatas... Tuvimos... Este... ¿Qué más? Tuvimos... Concierto para niños... No, pues sí, tuvimos todo... Pues muchísimas... Expresiones... Este... Teatrales... Unidas en nuestro escenario... Estuvo buenísimo... Por lo que nos cuenta Alex... Estuvo viendo muchas cosas bien interesantes... Entonces también entrarle... Me imagino que la parte de... Curaduría... Escoger... Porque no es tan fácil tampoco escoger, ¿no? Debe ser súper difícil... Con un presupuesto limitado... Es... Claro... Es otra onda, ¿no? O sea, no es como pararse y actuar... Claro, sí... Pues... Es difícil porque estás ahora del otro lado, ¿no? Y entonces te toca ser como el malo del cuento... Sí... Porque pues... Obviamente tus amigos... O hasta inclusive... Nos llegaron carpetas... Pues de maestros míos... Que son... Que son increíbles... Pero que finalmente... No se terminaron de escoger... Por... Pues por las condiciones... No solo de dinero... Sino de... De... Del mismo escenario... Que no... Que no se adaptaban... A la propuesta que mandaban... Y había que decirles que no... Y... Claro... Esa es la otra cosa del teatro, ¿no? Que... Que desafortunadamente... Necesitas de... De... Condiciones que no siempre hay, ¿no? En... Pues en todos lados... Para los festivales... Que se yo... O sea, no es lo mismo montar un escenario para teatro... Que uno... Para música... O stand-up... Claro... Sí, pues... Tienes que tener... Mmm... Pues de entrada... Bueno, hay obras que no requieren un escenario muy grande... Pero pues... Finalmente... Por lo menos un escenario de cuatro por cuatro... Pues sí... Al menos que seas un stand-upero... Pero algunas... Algunas... Pues luces, me imagino, ¿no? O un telón... O qué sé yo... Este... Escenografía... Pues es que sí... Depende del... Del... De entrada tienes que tener un camerino, ¿no? O un área en donde el actor pueda... Claro... Prepararse... O hacer sus cambios... Tienes que tener... Pues también unos... Este... Pues... Este... Ay, como bocasenas... Tienes que tener salidas y entradas... Mmm... No es sencillo... No es como montar una pantalla... No, no es sencillo... En proyector y ahí se pueden... Claro... Pues por ejemplo... Bueno... Tuvimos una... Eh... Obra de teatro... De una de las reinas chulas... Que las reinas chulas... Pues son... Pues como de las... Pues sí... Serían como los... Caifanes o los... Ah, caray... Del teatro mexicano... Pues... O no sé... No sé si los caifanes... Pero bueno... Ya son emblemáticas... Pues... Entre la escena teatral... Y ellas llevaban... Una leyenda... Una leyenda, sí... Pues llevaban un... Un espectáculo... Que era un monólogo... Eh... ¿Quién quiere ser Ofelia? Se llamaba... Se llama... Y teníamos que montar una... Pantalla y un proyector... En un espacio abierto... Pero no... No... Pues tuvimos dificultades... Porque con el cambio de horario... Pues... En Aculco... Empezó a anochecer a las 8 de la... Sí, de la noche... Ya tardísimo, sí... Sí... Y la función era a las 7... Entonces... Pues sí... Fue como logística ahí... Medio extraña... Que tuvimos que correr la obra un poco... Pues la gente tuvo que esperar... Y entonces es público que se va... Pero salió todo bien... Al final... Sí... Digo, es experiencia padre, ¿no? Sí, súper bien... No, la gente respondió... O sea... Súper bien... En cuanto la vieron salir... Le aplaudieron como si fueran... No sé quién... El Papa... Qué buena onda... Que la gente... Los caifanes, dijiste... Los caifanes... Exacto... Qué buena onda... Que la gente responda bien... A esas exposiciones... Muestras culturales... Que no tienen a la mano, ¿no? Y que a veces pensarías... Güey, no le va a entender... O no les va a gustar... Sí... Es que ese es... También creo que... Uno de los problemas... Que subestimamos mucho al público... Y entonces creemos que... Pues sí, damos por hecho cosas... Y no es cierto... O sea, el público es increíble... Y responde... Igual si no lo entendió... Pues no entendió lo que tenía que entender... Pues... Sí... O sea... Sí... Sí, subestimamos al público... Muchas veces... Como creadores... Buenísimo... Oye, por último... Ya para irnos... ¿Hay algún material... Estoy viendo, por ejemplo, que tienes Cortos... Has sido la protagonista de Cortos... ¿Hay algún material que ande por ahí en la red... Donde podamos verte... O puedan verte... Saber más de ti... Ya tenemos... Tu... Tu Instagram... Que es Karen Alicia... Bien bajo... Donde compartes... Sí, sí... Mucho de tu trabajo, ¿no? Un poco de vida personal... Un poco de trabajo... Curiosidades del día a día... Algo donde te pueda ver la gente... Y que diga... Bueno, a lo mejor chiquiéndola... Puedo enterarme de más cosas... Claro... Pues... Ahorita... Recientemente... Sacó... El director... Gabriel Reyes... Que es el... Co-guionista... De la película... Eli... Que le fue muy bien en... Canes... O Can... Como le quieran decir... Sí... Hace unos años... Y sacó su película independiente... Y... Yo y otros... Bueno, otros actores y yo... En... Salimos ahí... Él le apuesta mucho al teatro independiente también... Y pues su película está en... En... YouTube... Se llama Elogio a las armas... Está... Está locochona... Elogio a las armas... Hay que buscarla, Ro... La estoy poniendo en este momento... Película completa... Elogio a las armas... La voy a poner por ahí... A ver si... Y esta película... ¿De qué se trata? O... ¿Qué personaje... Eres? Pues... Es un personaje ahí... Muy... Muy... Extraño... Como muy... Pues es... Todos los personajes tienen ahí como un... Ya empezó ahí... A ver, a ver... Como una... Crítica... Estoy adelantando para buscar... Social... Sí, sí... Dale, dale... Hay como una crítica social... Pues hacia muchas cosas... El... El... Mi personaje que aparece en varias ocasiones... Este... Tiene una pelea... Una discusión... Con... Con... Pues con alguien que sería su pareja... Y... Lo que muestra a veces esta película... Es como... Personajes que... Que... Pues no sé... Está muy loca... Un personaje... Que... ¿Loco? ¿Está en un manicomio? Ya te vimos... Ya te vimos por aquí... Ahorita... Ahorita... Ahorita llegará a tu pantalla... Pero... Cuéntanos... O sea... ¿Está en un manicomio? ¿Y luego? No... No está en un manicomio... Pareciera que sí... Pero no... Ahí estoy... Ah... Este... ¿Te gusta verte? ¿Te gusta verte en pantalla? No... Es rarísimo... Ya me di cuenta... Ya por tu reacción... Lo acabo de ver... Es rarísimo... No sé... Es muy raro... Verme... Supongo que... A la mayoría de los actores... Según yo les pasa... Es como... Sí... Todo el tiempo vas a estar diciendo... Uy... Aquí no... Aquí tuve que haber hecho así... Y luego así... O lo hubiera hecho así... No puede ser... Sí... Es raro... Es raro... No... Como que disfrutas el momento... Y ya después... Es raro verse... Pero si quieren ver a Carnalicia... En... En... Acción... En acción... Exactamente... Pueden buscar... Elogio a las armas... Es de Gabriel Reyes... Y así aparece... Elogio a las armas... Gabriel Reyes... Ponen en YouTube... Y encuentran... La... La película completa... En un canal que se llama... Magos y Conjuros... Sí... Ahí pueden... Ahí pueden verla... Y la vamos a quitar... Para que ya no se vea... Que no le gusta... Y... Pues se nos fue el tiempo... Mi Alex... Hasta nos pasamos... Porque estaba muy bueno... Sí... Y estaba muy buena la plática... La verdad Roy... Pues vamos al teatro ya... ¿No? Este fin de semana... Yo creo que sí... Ya estuvo... Ya estuvo bueno de estar ahí... Nada más yendo a Netflix... Al... Sí... Salgan del... Güey este Sosa... Que es muy malo... Sí... Salgan de sus madrigueras... Vámonos al teatro... La... La próxima... El próximo fin de semana... Sí... Pues este fin de semana... Se estrena uno en el CCB... Este... Se llama... Lo único que necesita una gran actriz... Es una gran obra... Y las ganas de triunfar... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! El Centro Cultural del Bosque... Justo, ¿no? Ya está la... La recomendación de la semana... ¡Ja, ja, ja, ja! Exacto... Sí... Eh... Justo se estrena el... El jueves... Y va a estar hasta... Hasta el 2 de julio... Y pues ahí ya saben... Que es... Jueves de teatro... Es más barato... Y... Pues aquí yo estoy viendo... Que es entrada gratuita... En el CCB, ¿verdad? Sí, en el CCB... Y es... Entrada gratuita... Toda la temporada... Perfecto... El Centro Cultural del Bosque... ¿Cómo se llama la obra? Lo único que necesita una gran actriz... Es una gran obra y las ganas de triunfar... ¡Órale! Es increíble... Con ese título... Pues es teatro independiente también... Muy bien... No la encuentro, pero... Pero... Saben también que... Ay... Se estrena algo en el Santa Catarina... Que está en Coyoacán también... Ay... Se me olvidó mencionar la Compañía Nacional de Teatro... Que también tiene... Todas sus funciones son gratuitas... Y está en la calle Francisco Sosa... Uy, no, pues... No, es que hay... Hay muchísimas cosas... Para aventar para arriba, ¿no? Y si tienen un poquito más de dinero... O quieren invertirle un poquito más... Este... Pues el Hombre de la Mancha también... En el... Ah, es verdad... Yo tengo varios amigos músicos que están tocando ahí... O sea, que es con música en vivo, ¿no? Para que... Para que le caigan... Que le caigan y se cultiven un poco... ¿Saben cuál otra también está ahorita? Ay, yo ya sí... Venga, venga... Ya me acordé... Sí, ya sé... Qué oso... Pero está en... Pues de hecho está también en el Centro Cultural del Bosque... Y también hay música... Músicos en vivo, de hecho... Esperen, es que no quiero decir mentiras... Pero... Está... Los niños... Está... ¿Cómo se llama? Niños Chocolate... Y sí, está en el Centro Cultural del Bosque... Ahora para el Día del Niño... Exacto... Y ya saben... Oye, una pregunta... Todas estas cosas que nos dices... ¿Los podemos encontrar en la que nos platicaste de cartelera de teatro? Eh, sí, sí... Digo... Me equivoqué... Perdón, no está en... Está en el Sor Juana Inés de la Cruz... Perdón... Pero mira... Si... Si... Para ver las obras que están en... En el CCB... Se pueden meter justo a la página del CCB... Que es... .gob.mx... O se pueden meter... .gob.mx... Ajá... Ahí... Ahí viene toda la cartelera de todos esos teatros... Y... Esta que les estoy recomendando de Niños Chocolate... Está... Pueden ver la cartelera de Teatro UNAM... Que pueden ver la... Que es su página... TeatroUNAM.com... Y en la cartelera... Y ahí está en el Sor Juana Inés... Y ahí hay músicos en vivo... Pues ya están... Vayan a ver teatro... Entren a teatrounam.com... A carteleradeteatro.mx... A ccb.boyasartes.gob.mx... Entre otras... Hay muchísimas cosas... Para enterarse del teatro... De todo lo que hay por ver... Y nos faltaron muchas cosas... Que espero tengamos después, Alex... No sé cómo ves... Sí... Otra emisión más de teatro... Por ejemplo... Fonca para teatro... No sé qué tantas cosas hay, ¿no? No, pues hay muchos... Hay muchos... Sí... Sí... Yo creo que vamos a necesitar otra... Otra vez de la presencia de Karen Alicia... Seguramente... Para que nos... Puedo tener mi sección... Seguramente sí... Oye... Es así... Estaría bonito... No es mala idea... Hay tanta recomendación de teatro... Y nosotros somos tan neófitos... Es más... Ignorantes del tema... Por supuesto que sí... Estaría súper de lujo, ¿no? ¿Cómo ves, Mianix? Se está comprometiendo aquí en vivo, ¿eh? Ya, o sea... Para que después no se raje... No dijimos nada... Pero sí, la verdad es que estaría muy bien para... Pues para levantar la escena del teatro que... No es que lo necesite... Pero bueno, para darle un apoyo y difusión, ¿no? Difusión... Porque es muy buena... Pero creo que sí necesita difusión... Exacto... Así es... Así es... Entonces... Pues... Un millón de gracias, Karen... Karen Alicia... Muchas gracias, Karen Alicia... Pueden encontrarla en Instagram... En... Diagonal... Karen Alicia... Guión bajo... Todo pegadito... Karen Alicia... Ahí está en la parte de arriba de sus pantallas... Muchas gracias... Pues muchas gracias a ustedes... Y por darle un espacio a... Pues... Al teatro mexicano... Y... A... Pues una de las expresiones que... Pues que más necesita... El público... A pollo, dinero, tiempo... Todo... Entonces... Y sobre todo... Sobre todo pues verlo, ¿no? Que yo creo que... Cuando alguien hace algo... De... De la manufactura... Como se hace en México... Tiene que... Tiene que llegar alguien, ¿no? Entonces... Pues para eso estamos, Ro... Para difundir las escenas... De la capital... Exactamente... No se queden con los hijos de Trump... Sí, no... Hay más cosas... Por favor... Muchas gracias, Karen... Gracias... Alex... No... Vámonos... Ro... Vámonos... Nos vemos la... El próximo martes... Fuimos... Antes... Antes de que... De que se vayan... Este... Bueno... Pues se pueden comunicar con este programa... Vía Facebook... En... Facebook.com... Diagonal... Gástico... Como en este momento lo estamos haciendo... Por Twitter... En... Arroba... El Gástico... Alex Lara Monroy... Ahí está tu pleca... Maestros Alex Lara Monroy... En Twitter... Y en Instagram... Yomero... En... Arroba... Rogalanerre... Y Karen Alicia... En su Instagram... Pueden seguirla... Ahí... En diagonal... Karen Alicia... O arroba... Karen Alicia también... Guión bajo... Karen Alicia... Guión bajo... Nos vemos... Perfecto... Que estén muy bien... Cuídense mucho... Que estén bien... Nos escuchamos... Nos vemos el próximo... Martes 8 de la noche... Chao... 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 Gracias.